Música Duquenet es una red de universidades que se dedican al tema de empresa y de marketing de toda Europa. En España solamente la Universidad Ceo Cárdenas Herrera y la Universidad León están dentro de esta red. Entonces organiza dos actividades anualmente que son competiciones de marketing centradas en la utilización, el juego, con un software de marketing, que en este caso es el Mastrack. Entonces los alumnos se reparten en equipos multidisciplinares y multinacionales, están todos mezclados y tienen que manejar su empresa durante 12 rondas que simulan 12 años. Después de cada ronda los alumnos obtienen los resultados de cómo ha funcionado el lanzamiento de sus productos, las decisiones que van tomando. Lo que más me gusta es la interacción que hay en el equipo. Somos seis en el equipo y cada uno de una nacionalidad diferente. Pero al final ya somos como una pequeña familia que nos entendemos, pasamos muchas horas juntos. Entonces creo que me quedo con el ambiente internacional que hay. Me gusta mucho el tema internacional. Me gusta mucho el tema internacional. Es que tú eres en un grupo de seis diferentes nacionalidades. Y a veces hay algunas clases, pero la mayoría de las veces es muy agradable. Y a veces tienes que conocer todas las diferencias culturales y las diferencias de no. Te hecesitas. 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 Gracias por ver el video.